Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros un candado muy muy bonito, y para mí muy muy coleccionable, fijaros, es un candado militar americano, aquí tenéis por uno de los lados, aquí lo tenéis por el otro, un American Lock Company, fabricado en Estados Unidos, es un candado muy muy difícil de conseguir aquí en España, me ha sorprendido mucho conseguirlo aquí, pero aquí lo he adquirido, fijaros, es un candado típico de los que se usan para atar el petate, no tengo ni idea de la época, tiene una pátina ya muy bonita, yo creo que tiene unos cuantos años, pero no tengo ni idea de cuándo fue fabricado, si alguien sabe más o menos la época, le agradecería muchísimo que lo comentase, fijaros qué formato tan bonito, es espectacular, y para mí, como os digo, muy muy coleccionable, tiene pátina, incluso la cadena ha cogido pátina, además tengo tres llaves originales, fijaros, aquí viene el logo, American Lock Company, y detrás de una de ellas, aquí está, pone Master 121B, coincide con la inscripción M121, ahí pone O, y el resto no pone Master, tienen otra numeración, que me imagino que puede ser la codificación, no lo sé, esta llave es una llave maestra, el candado está amaestrado, fijaros la diferencia en codificaciones, es muy evidente, yo creo que no coincide ningún perno, puede que el cuarto, pero yo creo que ninguno de los pernos coincide, y las dos abren el candado, esta es la maestra, ahí lo tenéis, se puede ver aquí el cilindro, vamos a ver si puedo dar luz, fijaros, esto de aquí es el alojamiento de los pernos, es el cilindro, no sé si está metido a presión o cuál es el sistema de montaje, retiene la llave, vamos a cerrarlo, tiene dificultades al manejar, de hecho, tuve que lubricarlo hace unos días para poder hacer el vídeo, y sobre todo para poder sacar la llave porque las llaves no salían, se quedó atascada, ahí está, entra con dificultad, y si veis sale con dificultad, esta también funciona, con una codificación diferente, luego está amaestrado, y el ganzuado no es nada sencillo, tiene pernos de seguridad, tiene muy buena calidad el candado, pernos de seguridad, y aún lubricándolo se mueven con mucha dificultad, no es nada sencillo ganzuarlo, seguramente por su edad, únicamente por su edad, una gozada, en cualquier caso, pernos muy pequeñitos, pernos de seguridad, ahí tenéis este formato, no sé si está remachado, cuál es la manera de unir el cilindro al cuerpo, sería estupendo poder desmontarlo, pero no voy a hacer ningún experimento, yo creo que no se puede desmontar, espectacular, muy muy bonito, aquí lo tenéis, American Lock Company, tiene diferente pátina por un lado y por el otro, muy bonito, incluso la cadena tiene una pátina espectacular, vamos a ganzuarlo, aunque solo por el hecho de mostrarlo, ya merece la pena hacer el vídeo, no sé si lo abriré a la primera, sinceramente lo he abierto una vez, y yo creo que he tenido suerte, porque el feedback es extraño, vamos a ver, vamos a colocarlo bien, no quiero que se raye con el aprieto, el feedback es muy muy extraño, hay que volver manualmente el rotor hacia atrás, pero incluso sin spool, una cosa muy rara, me imagino que al estar amaestrado, incluso se puede girar alguna lenteja, no es conveniente ganzuar este tipo de candados, vamos a ver si tenemos suerte, lo podemos abrir, veis cómo se comporta, y no volvemos a ganzuarlo más, vamos allá, hacemos zoom, el bocallave como habéis visto era muy recto, y voy a intentar utilizar esta ganzúa de aquí, es un gancho largo, el PN05 de Multipick, y un tensor de Multipick, el SP14, vamos allá, creo que he utilizado esta ganzúa, aunque no estoy seguro, tengo todas tiradas por la mesa, vamos a ver, primero, fijaros, el primero no se mueve en absoluto, hay que volver hacia atrás el rotor, ahora parece que sí, vamos a ver, ahí está, y cae en un falso colocado, no sé si era necesario colocar ese primero, o ya hemos pasado a una segunda posición por causa del amaestramiento, segundo nada, tercero, vamos a ver este quinto, ahí, un clic, y cae en falso colocado, primero parece colocado, segundo nada, tercero un clic y un avance, creo que da rotación, vamos a ver, voy a ayudarle, realmente yo creo que estoy mezclando líneas de corte, se ha salido, vamos a ver si no se ha salido todo, parece que está colocado, quinto, vamos con ese quinto, ahí, de nuevo, cae en falso, vamos a ver, no sé si está enfocando bien, ahí al tocar el tercero se acentúa el falso colocado, vamos a ver, quién da feedback, primero parece colocado, segundo da feedback, le ayuda a volver hacia atrás, voy jugando al límite, he vuelto hacia atrás del todo y no se mueve, es curioso, vamos a ver, primero, segundo da feedback, volvemos, ahí, ahí puede ser, ha hecho un clic, hemos perdido el falso, cuarto, quinto, o lo he dejado a media, se lo he pasado, primero, segundo, vamos a ver este segundo, ahí, ahora sí, no lo había terminado de colocar, cuarto, quinto pide, vuelve el falso, muy interesante, es una lástima que se mueven con dificultad porque si no sería un ganzuado muy bonito, tercero, cuarto, creo que el tercero da rotación, ahí está, muy leve, volvemos hacia atrás, le ayudo yo a volver hacia atrás, ahí está, sí, y al colocar el cuarto abriría, no gira más, tiene un recorrido muy muy corto, creo que ha saltado, ahí está, ahora ha saltado, muy bonito, muy bonito, no es un candado que se compre para ganzuarlo, pero hay que reconocerle que está bien hecho, que tiene pernos de seguridad, lo cual no se puede decir de todos los candados modernos, ni muchísimo menos, para mí es extremadamente coleccionable, es un candado americano, militar, con una pátina preciosa, está completo, incluso la cadena, tiene muy bonita patina la cadena también, tres llaves originales, una llave de ellas maestra, las otras dos iguales, las llaves son de latón, tienen una pátina muy bonita, los logos, inscripciones, lo tiene todo, lo tiene todo para quedarse en la colección, American Lock Company, no sé el modelo, si alguien conoce el modelo, por favor que lo comente, y este ha sido el vídeo de su presentación y apertura, espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo